¡Suscríbete! A ver... Veo a mi mujer, de que llegare tarde... Me he liado, me he liado, me he metido por una prueba de un camino y... A ver... Sí, cariño, sí, mira, oye que... Mira, que al final la reunión se va a alargar un poco más... Y no sé si al final ya hasta cenaremos aquí, porque... La cosa... A ver, el jefe está cabreado, no sé, se ve que no salen los números y... Y bueno, que... Que ya te digo, que tú acuestas a los niños, que ellos seguramente aquí comeremos cualquier cosa que nos traigan aquí a la reunión... Y... Y ya está, ya... Ya apareceré, tú tranquila, no te preocupes, ¿vale? Venga, chao, cariño, hasta luego... ¡Bella mierda! A ver cómo salgo yo de este... Este infierno de... De monte que no sé ni para dónde tirar... Y no llevo ni frontal... ¡Joder! ¡No, ja! Subtitulado por Cláudio ¿Os ha gustado la broma? Jajajajaja... Grabado en el Parque natural del Montshein, al lado del carril de siempre... pero hay abajo que parece la selva. ¡Hasta luego, colegas!